Hola, hoy te voy a contar una historia muy perrona, y es sobre un hombre que se llamaba Jefte y era hijo de una ramera. En su casa nadie lo quería y aparte era odiado por todos porque era hijo ilegítimo de su papá. Pero un día hubo una guerra y dice la historia que las personas o los guerreros en ese entonces lo mandaron a llamar porque él era un guerrero muy valiente. Y él les respondió que acaso no lo habían odiado, que porque lo querían de nuevo, si hasta lo echaron de la casa de su padre. Pero ¿sabes algo? Ellos reconocieron que él era un hombre valiente y que era un hombre que tenía mucho por dentro a pesar de que ellos mismos lo habían rechazado. Y al final habla cómo él venció y cómo dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces quiero decirte algo, tal vez tú tengas rechazo en tu vida, muchas personas te rechazaron desde chiquito, pero déjame decirte algo. No es lo que las personas digan de ti, es lo que Dios dice de ti. Y entonces yo me he dado cuenta por experiencia propia que siempre al que más menosprecian es el que a Dios más levanta. Así que créelo contigo porque tú no eres menos, tú no eres lo que la gente dice, tú eres lo que Dios dice de ti. Así que Dios te ama y sonríe mucho que Él está contigo.